Hay otra de mi vida La consuela con su canto La amarga aventura que hiciste mi ser Ella fue muy lejos de tanto que mi alma Un corazón herido marchita la ilusión Dije que va más pronto si no me he olvidado Hay otra de mi vida A la santa volver Me siento aburrido Cansado de la vida Que triste despedida quisiera terminar Se encuentra abandonado aquel ruido de amor El frío de tu ausencia no puedo soportar El llanto que me hizo musas sola se ha brotado Son gotas muy amargas de pena y soledad Se encuentra abandonado aquel ruido de amor El frío de tu ausencia no puedo soportar El llanto que a mis ojos se ha solas se ha brotado Son gotas muy amargas de pena y soledad Son gotas muy amargas de pena y soledad Son gotas muy amargas de pena y soledad Lo mando y soledad lagalg 36